El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jerico e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un psicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecado. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces a más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Zaqueo de pie dijo a tu hijo de Abraham. Palabra del Señor. ¡Viva! Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias por ver el video.